Todavía queda gente en la Plaza de Mayo, mucha de esta gente vino del obelisco o directamente vino a la Plaza de Mayo. Algunos se dirían hasta confundidos, no sabían muy bien el lugar de la convocatoria y directamente vinieron a la plaza. Pero hasta el momento, si tenemos que hacer un orden en los reclamos, la inseguridad, el combate a la inseguridad es el principal y hemos visto muchas familias con fotos de víctimas. Muchísimas gracias, Graciana. Les saludamos acá al doctor Ricardo Alfonsín, diputado nacional por la UCR, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Antonio? Muchas gracias. ¿Qué lectura se hace una marcha de este tipo? Más allá de que por redes sociales, por Twitter se convocó, no es una marcha espontánea, eso, digamos, quien piense eso es un ingenuo. La realidad es que esta es una marcha que fue convocada, una marcha pacífica de la clase media, la ciudad de Buenos Aires fue el epicentro, hubo en Rosario, en Córdoba, en Loma de Zamora, en varios puntos más, ¿no? ¿Qué lectura se hace? Sí, espontánea en cuanto a que se le ocurrió a la gente y coincidieron todos en ir al mismo día sin haberse establecido ninguna comunicación entre ellos, ¿no? Ahora las redes sociales, la nueva tecnología de la comunicación permite incluso ponerse en contacto con quien uno no conoce. Es verdad. Lo que sí es, no ha habido una movilización en ese sentido. Decimos, creo que es una movilización espontánea, no es que se pongan colectivos, micros, como suele hacerse para un acto, a veces para ayudar a mucha gente. ¿A qué fueron todos caminando? Porque quisieron. Fueron caminando, sí. ¿Por qué quisieron? Porque quisieron. Nadie les pidió que fueran, incluso van porque ellos quieren. Nadie les... No es... Mire, Antonio, yo creo que son varios los reclamos. Las pancartas dan cuenta de varios reclamos. Me parece que hay un común denominador, ¿eh? Que tiene que ver con la república, con las instituciones, con cierto cansancio de la sociedad frente a los retos, a los destratos. La verdad que causa fastidio. Ya, mire, la política es difícil, la organización de la sociedad es difícil, nunca se resuelven todos los problemas, siempre tenemos que vivir momentos difíciles. Y si encima nos vienen a retar, nos vienen a tratar de enemigos, nos vienen a decir que son todos egoístas, enemigos de la patria y burros, bueno, se genera un fastidio cada vez mayor. Y yo no creo que allí estén solamente los que no votaron en octubre del año pasado. Yo creo que hay también una proporción importante de los que votaron, de ese 54% que votaron. Por supuesto que también pone en evidencia algo que cualquiera de nosotros conoce. Yo no necesito esta marcha para darme cuenta de que en la oposición, los partidos políticos de la oposición tenemos dificultades para la representación política. Yo fui a elecciones el año pasado. Sé quién sacó el 54% y cuánto sacamos nosotros. Bueno, el desafío nuestro es construir una alternativa. Cada uno hará lo que cree que es mejor para la construcción de esa alternativa. Yo trabajo en la construcción de una alternativa que no significa una restauración, que no significa volver a los 90, a esa concepción político-económica que desde mi punto de vista no es buena para el país, que sea capaz de reemplazar al gobierno con un sentido de superación. Para continuar haciendo algunas cosas que se han hecho bien, dejar de hacer muchas que se hicieron mal, y en el terreno institucional todas se hicieron mal, diría todas, y eso es muy grave, mucho más grave de lo que creemos, y hacer muchas que no se hicieron, y que si se hubieran hecho, estaríamos mucho mejor los argentinos. Una parte de la consiguiere es no a la RERRE. Esa es una cosa, no a la reforma de la Constitución, porque no es sólo la RERRE. No a la reforma de la Constitución. Lo que está en juego, ¿eh? Yo creo que están muchas cosas más en juego. La pretensión reformista tiene un alcance que trasciende la RERRE, para mi gusto. Podrían querer constitucionalizar todo lo que vienen haciendo, incumpliendo la Constitución. ¿Por qué no tengo derecho a pensar eso? Por ejemplo, ¿por qué no podrían querer constitucionalizar el unitarismo fiscal? ¿Por qué no podrían querer constitucionalizar la actual integración del Consejo de la Magistratura? O la actual reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes que significan bypasear el Parlamento. ¿Me da un segundo? Sí, sí. Avenida de Mayo, 9 de Julio. Emiliano Jiménez, Emiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Esto es Avenida de Mayo, 9 de Julio. Está allí nuestro móvil. Se está desconcentrando parte de la... A ver, Antonio. Sí, me escuchás, Emiliano, ahora. Perfectamente, Antonio. Un gusto saludarte. Así es. La desconcentración ha comenzado. El epílogo de esta marcha multitudinaria que, en este caso, estamos viendo cómo se desorganiza desde la zona de Plaza de Mayo por la Avenida de Mayo rumbo a los barrios del oeste, hacia la conjugación de esta avenida con la Avenida Rivadavia. Esta es la situación a esta hora de la noche. La mayoría de la gente que llegó hasta la Plaza de Mayo y sus alrededores se está desconcentrando mayoritariamente, insisto, por la Avenida de Mayo, en completa calma, sin infiltraciones, esto digo para desmistificar un poco aquello que se manifestó durante la semana, la posibilidad de algún episodio de violencia. Todo en perfecto orden. La gente se retira después de una manifestación que tuvo varios epicentros en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es la Plaza de Mayo y lo que estamos viendo es también la gente que viene desde el obelisco, donde también hubo otra concentración multitudinaria. La gente avanza por la Avenida 9 de Julio hacia el sur. Algunos confluyen aquí en la Avenida de Mayo y se dirigen al oeste, otros siguen hacia la zona de Constitución. Pero ya en lo que es, insisto, Antonio, el cierre de esta convocatoria que arrancó allá por las 6 y media de la tarde. Envieron un abrazo. Es todo con total tranquilidad y calma, ¿no? En paz. Absolutamente, Antonio. Sin ningún tipo de incidente. La gente se manifestó principalmente para reclamar consignas institucionales. El rechazo a la reforma de la Constitución, la defensa de la República, la Unión Nacional, todas consignas que hacen al acontecer institucional y no tanto a otro tipo de consignas que por ahí se volcaron de lleno en lo que fue el cacerolazo del 13 de septiembre. Sí, yo escuchaba y notaba en el móvil de Graciela Olivieri, por ejemplo en Plaza de Mayo, que reclamo más fuerte el de la inseguridad. Bueno, aquí al menos en lo que pudimos rescatar, venimos del cruce de Callao y Santa Fe, aquí también las consignas más fuertes que pudimos recoger hacen alusión al rechazo, al repudio, ante la posibilidad, aún embrionaria, sin ningún tipo de discusión previa, de la reforma de la Constitución Nacional que podría permitir un nuevo periodo presidencial. Entonces, este es por lo menos el eje del reclamo que nosotros pudimos recoger tanto en el cruce de Callao y Santa Fe y en esta desconcentración cuando la gente a la pasada nos hace ese tipo de comentarios y nos entrega algunos panfletos que hacen al reclamo de esta noche. Emidiano, muchísimas gracias. Al contrario, hasta luego. Ahora, yo me pregunto, ¿quién fue quien instaló el tema de la RERRE? Bueno, ellos mismos. Después, cuando comprobaron que había una reacción mayoritaria en la sociedad en contra, pretendieron hacernos creer que lo habíamos instalado nosotros. Pero yo tengo bien presente, desde que una dirigente importante del oficialismo habló de la Cristina Eterna, a partir de allí empezaron a especular con la posibilidad de reformar la Constitución, que creo que tiene que ver con cierta actitud soberbia, que se apoderó del oficialismo luego del 54%. Sin comprender bien que mucha parte de ese 54% votaba con dudas. Y en todo caso, mucho de ese 54% porque en la oposición no había... Pero es como en la marcha, como en la red, pero fueron. Ah, sí, bueno. 54% dudas, pero votaron. No, pero está bien, pero quiero decir, cuando uno cree que un resultado electoral le da un cheque en blanco, que la gente ha dicho que todo está bien, que no hay nada que corregir, que simplemente hay que frufundizar e ir por todo, no advierte que ese 54%, tal cual ellos mismos dijeron, tiene que ver también con el hecho de que no se había construido en la oposición una alternativa que le diera más confianza a la sociedad. Entonces, tal vez, no todos votaron aprobando todo lo que se había hecho. Creo que se está demostrando. Hay que ver otro móvil, yo interrumpo cada tanto. Si no, adelante, adelante. Patricio Quiñones, Acoiti Rivas.